O sea, ¿habías escuchado tú de tours por Iztapalapa? Hasta que... ¿Todo bien? No, he escuchado, todo bien, sí. A ver. ¿A dónde es el tour? A ver, ¿qué te parecería tomar un viajecito por un teleférico para conocer parte de Iztapalapa? Entonces, desde las alturas vas a poder ver murales, azoteas pintadas, ¿no? Con personajes de renombre, inclusive enormes casas pintadas de colores que asoman solamente cuando vas llegando a una determinada estación. ¿Qué es lo que pasa? Un usuario de redes sociales descubrió que hay agencias de viajes que venden a los turistas extranjeros viajes en cablebus por más de 700 pesitos. No te lo puedo creer. Pero, o sea, obviamente esto es para que la gente tenga la oportunidad de conocer una de las zonas más pobres de la Ciudad de México, ¿no? O como diría Carlos Jiménez, desde la peligrosa alcaldía Iztapalapa. En este recorrido, obviamente para conocer la perspectiva local, de acuerdo con la descripción de este tour, que se oferta además en TripAdvisor, dice, este tipo de tours permitirá a los extranjeros la oportunidad de no perderse la Ciudad de México desde una perspectiva local. Las condiciones de vida en áreas alejadas, las diversas formas de transporte, las hermosas colinas que se encuentran en el extremo norte de la ciudad y cada pequeño aspecto de las actividades diarias que realiza la gente para vivir en un lugar tan poblado como la Ciudad de México. Así es como viene la descripción. El primer costo del recorrido oscila en los 504 pesitos mexicanos. Incluye degustación de pulque, recorrido corto por una reserva ecológica. Supongo que debe ser el Cerro de las Tres Cruces o no tengo idea. Ajá, el Cerro de la Estrella. El Cerro de la Estrella. Y dice, de acuerdo con la descripción, para ver el último pulmón de la Ciudad de México. Pero hay otro tour más caro, que incluye museo. Hay otra agencia que promueve los paseos de cablebus por el norte de la ciudad, aunque se trate del oriente realmente. O sea, ahí dice norte de la ciudad, pero realmente es el oriente. La oferta es un recorrido de cuatro horas y media con visitas al Museo de las Culturas, el Mercado Quetzalcóatl y una bebida en la pulquería Vacas Verdes Bellas Artes. Para los traslados se utiliza la línea 2 del cablebus y tiene un costo de 706 pesitos mexicanos. ¿Cómo la ves? No, bueno. Qué creatividad, la verdad. Qué creatividad. Se podría catalogar. Yo preguntaría si alguien lo ha tomado. Pues no lo sé. Ahora, pues también incluye un riesgo, ¿no? No creo que el tour te incluya seguro o algo, porque para los que somos chilangos sabemos que el riesgo es latente. Sí, digo, también no podemos hablar de un brochazo de Iztapalapa. Yo creo que hay de todo, pero sí me parece que en algunas de las zonas que están diciendo por ahí sí es un poco arriesgado. Estoy de acuerdo. A ver, lo que aquí te venden realmente es como la experiencia, por así decirlo, del cablebus, ¿no? Entonces... Pero pues bueno, ese no necesitas que te lleven el tour. Compras tu boleto y te subes, ¿no? Y a ver, 706 pesos por un viaje en cablebus, creo que la gente lo puede hacer sola, ¿no? Y por muchísimo menos. Pues sí. Yo supongo que debe tener un guía, ¿no? Sí. Que te va explicando las cosas. Y también traen guía, traen un guía, entonces. Digo, ahí está. ¿Podría catalogarse como gentrificación del turismo? Sí, yo creo que sí. Y me parece incluso hasta un poco irrespetuoso, ¿no? Para los Iztapalapensas.